Pero siempre me mantuve al filo de la navar Ay, quisieron inculparme pero no fue tan pelada Y el que es gallo donde quiera se les para Ya saben que el hombre era de palabra Y a los envidiosos se los cargo la cigana Y puro Briseño Promotions Blast ¡Vamos con todos regionales!